Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre sensores inteligentes y el concepto de Energy Harvesting para la autoalimentación de los sistemas IoT, los sistemas de Industry Internet of Things. Este webinar está enmarcado dentro de la iniciativa Tecnalia Live, una iniciativa en la que desde Tecnalia intentamos acercar a nuestro personal investigador para que nos ofrezca su visión sobre tendencias, retos y oportunidades de aquellos desarrollos tecnológicos que realizan en Tecnalia. El webinar tendrá una duración aproximada de una hora, unos 40-45 minutos, en el que expondremos mi compañera Nieves Murillo. Expondrá ahora la exposición y los últimos 10-15 minutos para tratar resolver las posibles dudas y preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo del webinar. Para ello os vamos a pedir que tengáis los micrófonos silenciados y hemos habilitado un chat a través del cual nos vayáis trasladando vuestras dudas y preguntas que iré recopilando y para luego hacerle cuando Nieves termine su exposición para ir haciéndole esas cuestiones que vayáis trasladando. Así que nada, pues presentarme, mi nombre es Immanuel García, estoy en la parte de Marketing Estratégico de la División de Industria y Transporte y, bueno, pues llevo 11 años en Tecnalia, de los cuales los últimos cuatro en la División de Industria y Transporte. Y tenemos con nosotros a mi compañera Nieves Murillo, la doctora Nieves Murillo, doctora en Física de Materiales y va a ser la persona que nos va a dar la charla de hoy sobre sensórica inteligente. Así que a partir de ahora, Nieves, tu turno, todo tuyo. Va a ver si hago bien la transición. Y ya puedes dar la charla. Gracias. Muchas gracias, Immanuel. Hola a todos, bienvenido. Intentaré daros una pequeña visión de lo que es la sensórica, que es muy amplia, y los sistemas de Energy Hardesting. Sí, como todos conocéis, Internet of Things ha cambiado nuestras vidas y más ahora. Espero que en estos momentos tan críticos todos os encontréis bien, pero seguro que Internet of Things os ha ayudado a realizar vuestro trabajo en el día a día y seguro que en muchas ocasiones os habéis enfrentado a ojalá me diese más. Y en ese ojalá me diese más, si la sensórica y los sistemas de Energy Hardesting son esa oportunidad para que ese mundo de Internet of Things cada vez nos haga estar más preparados y nos haga llegar a retos más altos, para darnos ese más que seguro que estos días habréis pedido. Internet of Things es algo que ha ido evolucionando en el tiempo. En los años 90 todos conocíamos los ordenadores. A principios del 95 ya empezaron los ordenadores personales. Al inicio del año 2000 los teléfonos móviles, que es una herramienta imprescindible en nuestras vidas, en nuestros trabajos hoy en día, han pasado a ser ya un elemento inteligente de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es Internet of Things? Internet of Things, las Things son todo ese camino que nos queda por recorrer y algunos de los ejemplos que os iremos dando hoy de cómo podemos cada vez hacer más y más inteligente, no solo en nuestra vida personal, sino también nuestra vida profesional, yendo desde los componentes de consumo electrónico hasta edificación, energía, automoción o cualquier otro sector, no solo estos que se mencionan en la transparencia. Como podéis ver, ese Internet of Things es algo que ha sobrepasado todas las expectativas y cada día lo va a ir sobrepasando más. Podéis ver que ya tenemos 14 billones de aerogeneradores inteligentes en 2014, pero que nuestra, como os decía antes, nuestra vida cotidiana, ya tenemos cerraduras electrónicas, enchufes que ya no necesitan energía, bueno, interruptores que ya no necesitan energía y que permiten encender y apagar con conexiones Bluetooth, nuestros hornos inteligentes, nuestras lavadoras que se pueden conectar desde nuestro móvil. Todas esas pequeñas cosas se han ido desarrollando a través de la tecnología y van a permitir que nuestras vidas sean más sencillas. Pero esa digitalización no ha penetrado en los sectores industriales. Es donde queremos enfocarnos. Podemos ver que la penetración actual es muy pequeña. Podemos ver sectores como el transporte y la logística, donde los porcentajes son bajísimos. Ninguna de las empresas de los grandes sectores industriales llega al 50% de penetración, pero se espera que hasta se llegue a un 43% de penetración de esa digitalización, de esa transformación digital en nuestro entorno industrial cercano en los próximos cinco años. ¿Todo eso qué va a suponer? ¿Por qué quiero invertir en elementos digitales, en sensórica, en soluciones de energía? ¿Para qué voy a querer? Para conseguir un ahorro de costes. Se estima un 20% en el ahorro de costes gracias a la digitalización mediante la optimización de los procesos industriales. Pero no solo los procesos, también los productos. Si vamos un poquito más en detalle y vemos esa penetración que se calcula como la oportunidad de transformación digital menos el nivel de madurez actual de la digitalización, vemos que los sectores industriales clásicos, quitando la salud y quitando el sector de las telecomunicaciones y el transporte, la penetración es muy pequeña. La industria, la energía, las infraestructuras, es muy pequeño. Si vemos una gran inserción de la digitalización en el transporte, se debe principalmente al hecho de que, de todos esos servicios que tenemos por Internet, y en turismo sucede lo mismo, pero todavía tiene que penetrar más. Tenemos muchas más oportunidades. Disculpad. En este ecosistema de la industria 4.0, hasta el propio ecosistema está evolucionando. Cada vez aparecen más y más actores. Ya vemos que se empieza a hablar del comercio electrónico, pero esto estos días ha tomado un mayor significado porque nos ha dado accesibilidad a cosas que, durante esta época que hemos pasado, no hubiésemos podido. Pero también a la logística 4.0, a los vehículos autónomos, pero al operario, ese operario que debe ser digital, que debe integrarse en ese ecosistema. ¿Para qué? Para potenciar sus habilidades. Nuestra industria 4.0 no tiene sentido si nuestro operario no se digitaliza, si no conseguimos que todas esas capacidades de nuestros operarios puedan interactuar de forma que su trabajo se convierta en algo digital, inteligente y conectado. Pero para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Dotándolo de herramientas físicas, de forma que él se convierta en el elemento ciberfísico que comunique, que transmita la información. Ya no es la interfaz hombre-máquina, debe ser el operario 4.0 la interfaz que comunique con las máquinas, comunique con los servidores y comunique con otros elementos de la fábrica del futuro. ¿A través de qué? De wearables, de trajes inteligentes, de herramientas inteligentes, de sistemas autónomos, de brazaletes que le aporten la oportunidad de estar conectado con nuestras máquinas, no las máquinas del futuro, porque luego veremos algunos conceptos donde la integración de la digitalización no significa la reinversión en una línea de producción completa. Y volviendo al operario 4.0, esos wearables, ese mercado de los wearables, podéis ver que es algo que está en camino, que está desarrollándose. Todos tenéis relojes inteligentes, todos tenéis cada vez sistemas y más sistemas que os hacen de esa vida más fácil y que os aportamos información en vuestro día a día. Todo eso está llegando también a lo que es el mundo empresarial para favorecer que ese operario digitalizado desarrolle con unas mayores capacidades que las que tiene actualmente. Pero esa integración, esa de los wearables para el operario 4.0 no ha sucedido de forma drástica y abrupta, sino que ha ido por oleadas. Se está desarrollando en tres oleadas donde los primeros wearables, que muchos de vosotros conoceréis, eran meros elementos que sencillamente se integraban diferentes tipos de componentes electrónicos. Pero a medida que se ha ido desarrollando el mercado, podemos ver que se están desarrollando cada vez y cada vez más elementos a medida. Ya nuestro pequeño reloj nos permite, es casi un teléfono, nos permite comunicarnos, nos permite recibir los mensajes, nos permite un montón de funcionalidades. ¿Por qué? Porque han sido diseñados a medida, con tecnología propia, donde ya no se han adoptado tecnologías de otros sectores y se han desarrollado tecnologías propias para desarrollar esos wearables a medida, que es la tercera ola en la que nos encontramos. Pero claro, como todas las tecnologías, existen barreras. Barreras de la seguridad industrial. Es decir, ¿me pueden hackear todos esos elementos digitales que estoy incorporando en mi empresa? ¿Cómo tengo que tratarlos? ¿Cómo tengo que tratar la privacidad de mis trabajadores? Pero también, ¿cómo tengo que trabajar en la complejidad de las comunicaciones? Tenemos sistemas Lora, Bluetooth, Ethernet, tenemos Wi-Fi. Tenemos un montón de elementos que debemos hacer sencillos para que esas comunicaciones sean homogéneas, sean sencillas y tengan canales de acceso, de transmisión de la información que sean eficientes. Pero también debemos mejorar la autonomía y es ahí donde entraremos con la parte de Energy Harvesting que os vamos a comentar en la segunda parte de esta presentación. Pero también hay que proteger esa información, la información que transmitimos, mejorar los Bluetooth, que sean más eficientes y la acertación social que se viene de nuestra vida personal donde si acertamos las herramientas, todo ello va a ser, lo vamos a utilizar en nuestra vida profesional sin ningún problema. Pero también tenemos los procesos, los procesos 4.0. Es la otra palanca, el otro pilar que debe fortalecerse para que nuestras industrias lleguen realmente a digitalizarse y puedan hacer realidad todas esas necesidades que hoy en día de comunicación, de digitalización, de ser más eficientes, de ser versátiles, todo eso nos lo pueden dar los procesos 4.0. minimizando costes, incrementando la eficiencia de los sistemas, de las máquinas y de los productos y de la distribución, hacer más eficiente nuestra distribución, hacer más eficiente la logística de nuestra empresa. Todos esos son retos que con los procesos 4.0 a través de la sensación y con los sistemas de energy harvesting vamos a poder ir dando solución. todos esos procesos ¿qué reto tienen en el marco de la digitalización y la industria 4.0 y la industria del internet de las cosas? El intentar predecir lo impredecible. Todos conocéis que a nivel de máquina el paso número uno es la inspección visual. Pero ya habréis incrementado en muchas de vuestras empresas una inspección con instrumentos para saber si algo funciona, no funciona, cómo es deficiente nuestro sistema, si tenemos que cambiarlo. Todo eso ya estamos haciendo. Ahora, ¿en dónde estamos todos? En la parte de la monitorización en condiciones reales. Es el reto que se está abordando. Pero ¿hacia dónde queremos ir y hacia dónde estamos yendo ya nosotros desde el campo tecnológico? Hacia predecir lo impredecible. Hacia que nuestros sistemas estén totalmente conectados. Monitoricemos la temperatura de nuestras máquinas. Vayan a las nubes, vaya al pequeño teléfono o al reloj inteligente de nuestro operario y le dé la información de que esa máquina está sobrecalentada o que ese motor no es eficiente y tiene que mirar qué está sucediendo o la interacción con el robot para que todo sea seguro o con las cámaras que vigilan los procesos. Todo eso de predecir lo impredecible hará realidad los procesos 4.0. ¿Qué nos permitirá? Reducir riesgos, incrementar la visibilidad de los problemas y reducir los costes operacionales y los costes de mantenimiento. Todo eso nos lo va a permitir la digitalización de los procesos. Pero al mismo tiempo también ¿en dónde se está produciendo? ¿Dónde se van a integrar esa necesidad de los procesos 4.0? Pues en las industrias, en los sistemas de transporte, en los equipamientos, pero no sólo cómo bienes internos de consumo de la propia compañía, sino también cómo bienes de mantenimiento de otras compañías. Todo eso va a ser el impacto que van a tener los procesos 4.0. Podéis ver aquí algunas cifras de mercado. Las cifras realmente son impresionantes para ambos sectores, tanto para el operario 4.0 como el proceso 4.0. ¿En qué sectores va a impactar? Pues podemos ver desde la fabricación la logística, la logística de minoristas, pero la logística también interna, propia del sector, también el transporte, las telecomunicaciones, la aeronáutica, todo ello. ¿Para qué? Pues para reducir costes, para guiar el montaje de nuestros componentes, para mejorar nuestras competencias, para flexibilizar los procesos porque cada vez tenemos que reconvertirnos y ser más versátiles en la hora de producir productos o reconvertir nuestras líneas de producción como nos han enseñado los últimos acontecimientos, pero también para mejorar las alertas tempranas, saber los stock que tenemos, poder formar a nuestros operarios o la seguridad o la colaboración, nuevos modelos de colaboración con nuestros clientes y nuestros proveedores. En ese ámbito tendrán y identificado diversos ámbitos de oportunidad tecnológico en los que estamos trabajando que van desde el software a la ciberseguridad, a las aplicaciones móviles, a la minería de datos, la visión artificial, la conectividad, pero sobre todo hoy nos centraremos en las plataformas hardware de bajo consumo. No tiene sentido desarrollar sensores si estos son eficientes y no tienen un mínimo de consumo de potencia, pero esa sensórica tiene que ser muy versátil. Tendrá que medir varios parámetros, pero tendrá que tener un coste muy bajo también. Puede ser también sensórica virtual o alertas tempranas. Algunos de mis compañeros os estarán hablando en otros webinars de todas estas partes, de la capa de arriba de la digitalización o del link de los sensores físicos con los soft sensors. Pero también necesitamos autoalimentar los sistemas. ¿Por qué? Porque esas plataformas de bajo consumo no podemos estar distribuyendo sensores por toda la fábrica e invirtiendo en baterías ni porque sea ecosostenible ni económicamente viable. Pero también soluciones portables, wearables, no todo tiene por qué estar integrado y ahora veréis algunos de esos ejemplos. Los mercados, los potenciadores de estos mercados son todas las nuevas líneas de conectividad que nos está permitiendo Internet, el crecimiento, la velocidad, que podemos transmitir la información hoy en día. Todos estamos alucinando de cómo ha funcionado Internet estos días, cómo todas nuestras teleconferencias y nuestras reuniones virtuales no han perdido la conexión. Todo eso hace que nuestra empresa digital, nuestra industria conectada pueda ser una realidad en los próximos años y yo creo que en muy, muy, muy corto plazo de tiempo. Todo eso lo debemos al GPS, las nuevas redes que se están desarrollando, pero también a los nuevos negocios. Cada vez vemos que hay negocios más enfocados al negocio para el cliente, el negocio por el negocio. Todas esas nuevas modalidades de negocio las tenemos que tener en cuenta y harán que nuestras industrias despeguen en estos momentos y generen nuevas oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la tecnología. Hay tecnología cada vez más ligera, cada vez más confortable, acelerando la logística, monetizando el dato. ¿Por qué no vamos a poder cobrar a nuestros clientes por una información? o poder tener el stock cuando sabemos que se le va a estropear ese motor a un cliente nuestro si somos el proveedor. Todos esos nuevos modelos de negocio vamos a poder dar solución a través de estos temas. Pero también a través de las conexiones con las máquinas y los robots y nuestro operario. Todo esto tenemos que favorecerlo. Ahí se están desarrollando soluciones cada vez más a medida. Pero también desarrollando sensores que puedan sobrevivir en entornos cada vez más hostiles, que estén cerca de la aplicación. Por ejemplo, que pueden estar en una fundición, sensores que aguanten alta temperatura o condiciones químicas en entornos muy agresivos y hostiles. Todo eso está viniendo y nosotros estamos trabajando como lo veréis ahora para poder llegar a ello. ¿Cuál es el conocimiento en Tendalia? Los sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes que responden a un estímulo. Luego os explicaremos cómo esa inteligencia de los sensores se va fortaleciendo con la inteligencia de la electrónica de las comunicaciones. Pero sobre todo a través de la inteligencia del diseño. No me sirve poner un sensor. No me sirve comprar un sensor y ponerlo y recibir un dato. Hay que tener una... Hay que conocer las propiedades del material para saber lo que quieres monitorizar. No sirve medir la temperatura, la presión. Esos son meros sistemas mecánicos. Hay que ir un poquito más allá y hay que maridar entre el material, el hardware, el software y las comunicaciones. Esto es lo que va a hacer realidad el ciclo digital y no va a ser ninguna otra de las herramientas que podamos encontrar por ahí. Va a ser el verdadero maridaje entre la aplicación, el material que tenemos y las propiedades físicas que queremos detectar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de sensores inteligentes donde la inteligencia no viene solo del sensor detecta pero también va a poder a través de la electrónica las comunicaciones interactuar con nuestro proceso, nuestra aplicación incluso va a ir más allá y eso es lo que lo hace inteligente. Podemos desarrollar hardware, software, comunicaciones, todos estos ámbitos estamos trabajando protocolos que consuman poco para poder transmitir un volumen de datos enorme o datos que hasta ahora no se pueden transmitir por los elevados consumos que tienen y hay aplicaciones donde no se pueden ser insertados. También trabajamos a nivel de planta piloto, los caracterizamos en condiciones de demostración real y demostraciones industriales para que esos sistemas no se queden en el mero laboratorio si no lleguen a vuestras empresas. Los sensores inteligentes como os comentaba transforman el mundo digital en un mundo físico en el mundo digital son que nos va a permitir el obtener la información del entorno de esa aplicación y va a poder interactuar con el sistema. La verdadera inteligencia sucede cuando existe ese diálogo entre la aplicación que queremos monitorizar entre el material el hardware y el software y las comunicaciones. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Incluimos un apellido más a estos sensores, la heterogeneidad. Es decir, combinamos sensores que puedan tener diferentes funcionalidades, presión, temperatura, estrés, perdón, deformación, detección de sustancias químicas en medios líquidos, en medios gaseosos por diferentes principios físicos pero lo utilizamos también lo combinamos con la capacidad de computación y procesamiento y la autonomía de esos sistemas a través de dotarlos de sistemas de harvesting que aprovechen las energías del entorno. Podéis ver que el despliegue del mercado de los sensores es increíble. En los próximos años, el año que viene se esperan 60 billones e incluso estas cifras se están quedando cortas hoy en día. Pero, ¿cómo queremos hacerlo? Queremos hacerlo a través de estos grandes retos la integración, la compatibilidad, la procesabilidad y la adaptabilidad. Siempre basado en lo que es la eficiencia, la conectividad, que los sensores sean ágiles e inteligentes, enfocados al bajo consumo, al bajo coste, que sean muy pequeños o de grandes dimensiones. Podemos necesitar detectar un elemento micrométrico o podemos necesitar detectar la pala de un aerogenerador o el ala de un avión. Todo eso es viable con un único elemento sensor o con elementos sensores distribuidos como veremos luego más adelante. Pero, sobre todo, con la autonomía, la facilidad, la fiabilidad y la adecuación del dato. Ese dato no se puede transmitir de forma bruta. Necesitamos transformarlos, necesitamos trabajar en todos esos datos. ¿Con qué tecnologías estamos trabajando? Hay muchísimas tecnologías en el tema de los sensores, pero nosotros nos hemos centrado en sensores ópticos de fibra óptica. Luego veremos algún ejemplo. En sensores piezoeléctricos por su versatilidad. Sensores piezoresistivos que a través de las medidas de las variaciones de su resistencia podemos determinar desde sus variaciones de conductividad hasta variaciones de deformación en el material. Sensores de gas, luego veremos algunas de las aplicaciones en las que estamos trabajando. Electrónica inteligente que permite actuar y controlar ese sistema de monitorización que estamos hablando y sistemas de LED harvesting y comunicación IoT. Disculpad, por ejemplo, en el campo de los sensores inteligentes heterogéneos estamos trabajando en el desarrollo de prendas profesionales inteligentes que permitan dotar a la prenda de sistemas de comunicación que a través de un pequeño teléfono móvil o un brazalete alerten de la exposición a ciertas sustancias químicas del entorno. De muchos trabajadores profesionales desde personas que puedan trabajar limpiando una alcantarilla hasta un contenedor o un tanque de una gran empresa son algunas de las aplicaciones en las que estamos trabajando. Aquí no se aprecia muy bien pero hemos llegado a detectar 2,7 ppbs de amoníaco con este elemento micrométrico cuyas dimensiones podéis ver está miniaturizado y todo ello pudiendo llegar a nuestro teléfono móvil. Pero también trabajamos en el desarrollo de outillajes cada vez nuestras empresas outillajes inteligentes perdón cada vez nuestras empresas tienen que ser más versátiles porque tienen que ocupar menos espacios tienen que ser versátiles en la producción de productos y el outillaje es un elemento en el que la versatilidad no forma parte de su naturaleza porque es un elemento estático que normalmente está adaptado a una única aplicación o funcionalidad. Nosotros estamos trabajando en dotarlo de funcionalidad a través de la sensórica que permita actuar sobre ese sistema y hacerlo versátiles cambiando y poniendo elementos de actuación en el mismo pero claro hay que conocer que las cargas que está soportando son capaces estos nuevos conceptos de outillaje de soportarlas durante el proceso de las operaciones que tenga que experimentar la pieza operaciones de unión operaciones de mecanización de mecanizado etcétera para ello que hacemos combinamos varias tecnologías de sensores fibra óptica piezoeléctricos y piezoresistivos en un único elemento aquí podéis ver cómo están perfectamente calibrados la linealidad que tienen frente a la carga aplicada y todo ello con una electrónica que en un único elemento podemos ver y ahora si me permitís me gustaría poneros una aplicación a ver si se ve en el móvil vale con un único elemento como el que podéis ver aquí pequeño y versátil sencillamente en nuestro móvil podemos recibir la información no sé si se aprecia podemos recibir la información de las vibraciones que está experimentando nuestro sistema en todo momento son elementos digitales que pueden ser o para nuestro operario o para nuestra máquina pequeños sistemas que cada vez con multifuncionalidad de propiedades y con multisensores heterogéneos nos permiten y nos facilitan la vida pero como no tenemos que partir de nuevos conceptos siempre también hemos empezado a trabajar en el proyecto europeo Reclaim en el que a través de la reconstrucción y rediseño de las máquinas antiguas podemos dotarlas de esa digitalización no tenemos que partir de cero sino que integraremos soluciones de sensado aquí estamos trabajando en dos pilotos uno con una empresa muy conocida de calzado Fluchos probablemente todos conoceréis para digitalizar un sector tan clásico como la fabricación artesana del calzado donde hay muchos elementos motores etcétera que necesitan ser monitorizados y pueden ser digitalizados para ser cada vez más eficiente pero también vamos a trabajar con una empresa de textil de Turquía Zurlo Tech que también la digitalización de sus procesos a través de esos sensores y sensores físicos para monitorizar el plehache permitirá optimizar la digitalización permitirá optimizar los procesos de fabricación de tejidos para aplicaciones domésticas todo ello es a través de integrar sensórica en las máquinas existentes y acomodar estas máquinas esas viejas máquinas que nuestras líneas de producción nuevas y digitales no se pueden conectar hacerlas conectables y que sean cada vez sean reutilizables y no tengamos que invertir en una línea nueva de producción ¿cómo lo hacemos? pues a través de tecnologías como os comentábamos como los sensores piezoeléctricos que nos permiten monitorizar deformación desplazamiento presión vibraciones y aquí por ejemplo podéis ver una de las aplicaciones con un pequeño sensor que no llega a costar un euro podemos monitorizar el par de apriete de un tornillo y podemos desarrollar electrónicas como podéis ver miniaturizada que cabría en la cabeza del tornillo como podéis ver aquí no tiene un tamaño mayor que el de un euro ¿con qué retos estamos trabajando en este ámbito de investigación? e integrándolo estructuralmente para garantizar la fiabilidad y la seguridad de los componentes y uniones de cualquier producto de cualquier máquina de cualquier proceso de cualquier componente para la durabilidad y de forma que obtengamos diferentes parámetros podemos monitorizar no solo la medición del par también podemos monitorizar la temperatura y generar alertas tempranas pero también podemos integrarlos en procesos y dar información de cómo está siendo fabricado ese producto aquí podéis ver en este caso ya no estamos trabajando en metal sino en un material compuesto ligero que se utilizan muchas aplicaciones y en el que monitorizamos el proceso de fabricación de dicho elemento pero si bien ahí estábamos trabajando con el método de impedancias también trabajamos con el método de ultrasonidos donde podemos detectar daños fatigas sin tener que enterrar los sensores en nuestra aplicación simplemente con nuestras sondas y podemos generar luego veremos algunas ahora veremos algunas otras aplicaciones de las tecnologías de ultrasonidos podemos detectar el daño simplemente con nuestras sondas externamente si la aplicación lo requiere así pero también podemos monitorizar los fluidos con esta técnica de ultrasonidos mediante sensores piezoeléctricos y sin penetrar dentro de la tubería podemos detectar qué fluido hay aquí podemos detectar su densidad si es un zumo de naranja más o menos denso si es un zumo de plátano podemos incluso detectar su concentración a través de la propagación de las ondas piezoeléctricas en el medio para todas esas tuberías y esos procesos en donde no se podemos penetrar porque hay muchas aplicaciones donde la sensórica tiene que ser no invasiva como es este caso pero también trabajamos en sensores también trabajamos en sensores distribuidos para monitorizar ubicuamente es decir de forma continua un proceso esto es un tanque donde estamos monitorizando para la fabricación de bebidas donde estamos monitorizando la temperatura durante el proceso de fermentación de la bebida que se está fabricando ahí podéis ver que a través de todo el serpentín podemos controlar la temperatura en todo momento veis la zona fría la zona caliente y como se va enfriando y como se va refrigerando nuestro sistema controlando en todo momento de forma ubicua pero no solo podemos trabajar a temperaturas bajas podemos llegar hasta 600 grados este sistema además puede llegar hasta 6 kilómetros de distancia aquí estamos hablando de usarlo en un sistema como puede ser el sector alimentario pero también podemos monitorizar las fugas que suceden en grandes infraestructuras como las presas a través de la diferencia de temperatura que se produce durante la fuga mediante esta fibra óptica y sensores distribuidos como os estaba comentando y ahora permitirme que os introduzca el concepto de energía y harvesting voy a intentar ser muy rápida porque no me queda mucho tiempo y tengo unas cuantas transparencias disculparme los sistemas de energía y harvesting son aquellos sistemas capaces de recoger energía del sistema nuestras vibraciones la temperatura de los motores el propio ruido que producimos el movimiento de las máquinas todos esos sistemas la luz incluso incluso la luz interior de nuestras propias instalaciones todo eso puede ser recogido ¿para qué? para con esas pequeñas energías poder alimentar con microvatios luego veremos algunos ejemplos los dispositivos electrónicos los dispositivos de comunicación los pequeños sensores que os comentaba que ahora están con una batería pero con un pequeño sistema de recarga podremos ir viendo cómo cosechar esa energía del entorno hacerlos más eficientes y que no tengamos que sustituir sus baterías continuamente todos esos sistemas que podemos recoger como os comentaba es el proceso de captura de la energía del entorno transformándolo en energía eléctrica que se puede usar de forma inmediata o de forma o se puede acumular para ir siendo usada cuando sea necesario por el sistema de comunicación o el sistema de monitorización y los sensores tenemos energía mecánica a través de la vibración de las deformaciones térmica a través de la temperatura radiofrecuencia energía solar todos hemos aprendido que ya podemos cargar nuestros móviles simplemente con un sistema de radiofrecuencia pero es que podemos cargar muchas más cosas que nuestro propio móvil con esos pequeños sistemas los sistemas termoeléctricos y los piezoeléctricos trabajan a pocas energías a pocos milivartios luego los veremos pero suficientes suficientes para poder alimentar ¿por qué? porque los componentes electrónicos cada vez consumen menos y los sistemas de energy harvesting cada vez son más eficientes aquí podéis ver que un pequeño reloj electrónico una pequeña calculadora una tarjeta inteligente ya solo consume 10 micras nuestros cascos que estamos usando ahora mismo son 100 microvatios eso todo ya lo podemos alimentar sistemas bluetooth Zigbee son sistemas ya totalmente viables para la solución con los sistemas de energy harvesting los materiales termoeléctricos son aquellos que mediante transforman el calor la variación de calor que pueden variar desde unos poquitos grados hasta los cientos de grados lo transforman en energía eléctrica los sistemas piezoeléctricos son aquellos que las deformaciones las vibraciones del entorno las transforman debido a la piezoelectricidad a la orientación de sus dipolos cristalinos lo transforman en una diferencia de potencial que se convierte en potencia eléctrica tenemos los sistemas electromagnéticos todos conocemos el dínamo pero hay muchos sistemas más eficientes que son capaces de alimentar pequeña electrónica como veremos luego en algunas aplicaciones y una nueva generación los materiales triboeléctricos con simplemente frotar dos sistemas podemos generar energía de gran capacidad de voltaje pero con muy pequeñas corrientes los sistemas de energy harvesting no podemos comprarlos y aplicarlos directamente necesitamos diseñarlos a medida de cada aplicación y ahora veremos algunos ejemplos de ellos aquí podéis ver como simplemente el movimiento humano puede generar milivatios incluso vatios con el movimiento de los brazos con el movimiento de nuestras piernas de nuestras manos o la simple pisada todos conocéis las zapatillas LED que se encienden al caminar pues eso es un sencillo material piezoeléctrico con una circuitería que alimenta un LED pero también eso lo podemos hacer con un material termoeléctrico como veremos luego a continuación aquí podéis ver algunas de las aplicaciones en las que hoy en día se está trabajando todo esto está llegando y supone un mercado impactante a nivel de desarrollo tecnológico de soluciones de energy harvesting ¿en qué trabajamos nosotros? trabajamos desde el diseño del harvester porque tiene que ser diseñado a medida no nos sirve coger un material piezoeléctrico comercial y ponerlo a vibrar porque necesitamos optimizar su frecuencia luego veremos algunos un poquito más en detalle necesitamos desarrollar la electrónica de forma eficiente no podemos comprar un circuito que ha sido diseñado para hacer demostraciones de laboratorio y ponerlo en nuestra aplicación nuestro circuito tiene que ser eficiente tiene que estar adaptado a los voltios y los vatios y la impedancia y a la corriente que se está generando en cada uno de los sistemas porque son muy diferentes pero tenemos que también diseñar las estrategias de acumulación y transmisión de la energía no siempre va a ser el coger y transmitir la energía en el momento habrá aplicaciones donde podrán ser autoalimentadas pero habrá otras donde usaremos una estrategia de acumulación en baterías o en supercondensadores como veréis luego para conseguir milivatios y vatios que estamos consiguiendo en algunas de las aplicaciones pero también estamos trabajando en la combinación de harvester de multiharvester que ya no sean uno solo sino que sean varios elementos en la electrónica y en la parte de alimentación los sistemas de alimentación como os comentaba depende mucho del sistema depende de la aceleración depende pero se pueden estos sistemas proporcionan energías que se pueden aprovechar de forma dinámica y de forma estática dependiendo de las características de cada uno de los harvester nosotros estamos trabajando en el desarrollo de harvester piezoeléctricos bimorfos diseñados específicamente por nosotros y como podéis ver conseguimos energía bastantes julios de energía que ya son importantes para poder aplicar en muchas de las aplicaciones que estamos pensando pero no solo trabajamos con elementos bimorfos de pzt también trabajamos con polímeros de forma flexible que puedan ser integrados en aplicaciones curvas cuando esto sea requerido porque depende de nuestra aplicación tendremos que diseñar uno u otros materiales y aquí podéis ver todas las capacidades todas las energías que se están produciendo podéis ver que llegamos a los milijolios adaptando siempre la electrónica a los sistemas de harvesting que estamos desarrollando pero también tenemos materiales termoeléctricos como el que podéis el que tengo en mi mano donde a través del calor de mi mano no sé si se podrá ver simplemente con el calor de mi mano conseguimos encender un led con un par de grados de temperatura aquí podéis ver los picos de potencia perdonad el vivo y el directo ahora no no se me enciende porque no lo he tenido en la mano lo tenía que tener en la mano para que se calentase bueno aquí podéis ver aquí podéis ver los picos que se van generando cuando cuando se va conectando el sistema a través de la zona caliente la zona fría generamos esta es la zona caliente esta es la zona fría y a través de este sistema difundimos el calor para poder alimentar un led sencillamente con el calor de nuestra mano pero también podemos como os comentábamos antes podemos trabajar en sistemas electromagnéticos en este caso es un rodamiento donde a través del giro que se produce en este rodamiento un sistema de imanes genera la suficiente energía para dotar de energía para dotar de potencia eléctrica a los sensores que luego veremos cómo funcionan a los sensores y al sistema de comunicación del rodamiento como podéis ver es una aplicación integrada donde no hay baterías y donde el sistema funciona infinitamente aquí podéis ver el sistema funcionando ya integrado dentro de lo que es el rodamiento de un camión y permite monitorizar la velocidad y la temperatura durante el movimiento del camión sencillamente con este sistema de sensores de forma infinita sin necesidad de cambiar la batería por eso os comentaba cada aplicación tiene su solución tiene que ser a medida todo es integrable todo es miniaturizable pero tiene que ser a medida de las necesidades pero también estamos trabajando en el desarrollo con la empresa NEA y la empresa ABD en el desarrollo de soluciones que vayan también al tema del mobiliario o las prendas inteligentes aquí podéis ver cómo a través de los movimientos vibracionales o la luz del entorno podemos datar de inteligencia también a nuestras prendas y a nuestro mobiliario pero también todo lo que son nuestros audífonos perdón los cascos y los sistemas de protección auditivo cada vez son más inteligentes a través de un sistema piezoeléctrico simplemente autoalimentado podemos generar un ruido blanco que atenúa el sonido en la zona requerida que sería la zona de protección dejando pasar las alertas que se generan dentro de la fábrica cuando hay un elemento rodante cercano o cuando hay un fuego por ejemplo estas dos bandas que por ley tienen que estar abiertas para que los trabajadores puedan oír pero quedando protegido en las zonas de mayor ruido con una cantidad de decibelios como podéis ver bastante con una protección bastante importante y bueno esto más o menos es lo que os quería contar igual me he pasado un poquito de tiempo pero lo que lo que viene en el futuro es sistemas sistemas que se enciendan solos al pasar sistemas autónomos que nos diagnostiquen nuestros elementos críticos de nuestros procesos industriales incluso nuestros sistemas de automoción cada vez tienen más elementos de neurodiharvesting nuestros elementos de conectividad en casas tanto en casa como en nuestras oficinas incluso nuestras infraestructuras y por supuesto nuestras empresas y muchas gracias por vuestra atención y espero no haberme pasado mucho de tiempo Bueno Nives muchas gracias por la exposición y bueno pues voy a trasladarte las dudas que han ido surgiendo ¿te animas? Vale gracias Vale Bueno pues la primera que nos hacían era ¿hacia dónde van los retos en el campo de la sensórica? Sobre todo los retos van enfocados a que nuestra sensórica tiene que ser de muy bajo coste para poder integrarlo nuestra sensórica incluyendo en los temas de comunicación pero también tienen que ser muy eficientes tener consumos de potencia muy muy bajitos la electrónica tiene que ser eficiente y tienen que ser inteligentes para que esos datos que transmiten cada vez sean los importantes y necesarios para cada aplicación y cada proceso no es transmitir el dato por transmitir es transmitir el dato necesario y suficiente para informar de lo que realmente es importante de si ese motor está consumiendo mal si ese rodamiento no funciona si esa línea de producción no es realmente eficiente o si hay que cambiar algo porque ya puede fallar vale también nos comentaban si realmente los sistemas de Energy Harvesting pueden llegar a ser realmente eficientes en los sistemas de Energy Harvesting como os mostraba antes en la aplicación del rodamiento inteligente son eficientes se puede diseñar un sistema autónomo totalmente autónomo que permite monitorizar y transmitir la información en entornos operacionales como habéis visto de lo que es un camión con el ruido eléctrico con el ruido vibracional con el ruido acústico que hay se puede llegar a transmitir desde el rodamiento hasta la cabina y más allá la información de forma totalmente autónoma y sin necesidad de baterías o a veces con baterías depende de la estrategia pero pueden llegar a ser eficientes también porque como comentaba al principio cada vez perdonaré un segundito cada vez los sistemas electrónicos consumen menos y cada vez los sistemas de energy harvesting son más y más eficientes pudiendo dar llegar a alimentar ya pequeños elementos electrónicos como ebook etcétera con mucha eficiencia y sobre todo pues allá donde hay aplicaciones si quieres monitorizar el eje un eje rotatorio no puedes poner baterías ni puedes estar parando para cambiar las pilas en ningún momento es ahí donde está la oportunidad en los sistemas de energy harvesting y en qué nivel de madurez estamos es decir en qué nivel a qué medida se están utilizando estos estos sensores con el concepto de energy harvesting ¿está maduro o está todavía muy incipiente? es incipiente pero está siendo una adaptación para el mercado muy rápida hay aplicaciones por ejemplo en temas de infraestructuras para metro donde ya se están usando y donde hay aplicaciones ya industriales la aplicación que mostraba de los pasillos que se enciende la luz es real es una aplicación de una empresa holandesa que realmente una aplicación industrial pero también podemos ver que empresas como ABB están ya están ya desarrollando soluciones autoalimentadas y conectadas los interruptores sobre todo están entrando más por nuestra vida personal y nuestra cotidianidad los interruptores sin cables son una realidad ya los podemos ver en todas partes entonces a nivel está está despegando muy rápidamente está a terrellas bajitos perdón está a nivel de mercado bajito pero está despegando muy muy rápido pero lo que decía cada aplicación esa medida es como un zapato esa medida vale cuando estabas comentando sobre las propiedades de los materiales nos preguntaban a ver qué propiedades son las más monitorizables si hay algunas mejores que otras y cuáles son las propiedades óptimas para ser monitorizadas si es que hay alguna a ver las propiedades de los materiales depende es lo que decía hay que hacer el maridaje si queremos monitorizar una deformación no siempre tenemos porque el mismo sensor nos va a servir para monitorizar una deformación por ejemplo en materiales más de tipo compuesto los sensores piezo resistivos pueden tener una mejor integrabilidad pero o los piezoeléctricos pero por ejemplo en la fibra óptica en elementos de metal se puede integrar muy bien no hay una regla exacta para poder decir que puedo medir temperatura mejor con un sensor de fibra óptica o un sensor piezoeléctrico depende de la aplicación lo que está claro es que si son dos aplicaciones muy distintas no vas a poder medir con el mismo sensor en las dos aplicaciones tienes que ir a medida buscando la medida vale también nos preguntan si podrías Nieves comentar aplicaciones con gemelos digitales para la industria en especial la de transmisión y generación eléctrica vale la parte de gemelos digitales es la capa de arriba de la digitalización como os comentábamos nosotros trabajamos más igual voy a usar un segundito la transparencia de reclaim que ahí se representa todo hoy solo estamos hablando hasta que el dato es transmitido no que hacemos con el dato más allá pero sí sé que en algunos de los Wainard de Tendalia se ha estado trabajando en esa parte para llegar a un gemelo digital en lo que es la industria perdón me has dicho tipo energético ¿no? Sí para la industria en especial la de transmisión y generación eléctrica en lo que son redes eléctricas entiendo yo que sería ahí la parte de digitalización y el gemelo digital pues representa todo lo que es el proceso de transmisión de esa energía más todo lo que es los parámetros que de los de la productividad de la eficiencia de todo eso nosotros eso hay algunos compañeros de Tendalia que están trabajando en esa parte y si quieres si Manol podemos ponerle en contacto a esa persona para que le dé una respuesta más en detalle nosotros nos quedamos más en el gemelo digital de la fábrica o de la máquina porque nosotros en mi área estamos trabajando en industria y transporte y no tocamos tanto esos esos temas pero al final hay compañeros y Weenart que se están en donde se están explicando todos esos temas bien le trasladaremos la consulta ya más específica sobre ese segmento de actividad perfecto También nos preguntan si existen ya sensores de Energy Harvesting comerciales a bajo coste Sí hay soluciones sobre todo electromagnéticas que pueden depende por ejemplo la que estábamos comentando que hemos desarrollado en Tendalia para el rodamiento de los en colaboración con la empresa Fersa para el rodamiento sensórica con enrodamientos de camiones esa pues puede costar a nivel de producción puede costar 10-15 euros como mucho y el precio estimado de venta no lo sé pero más allá de 10 euros la unidad no iría que es un precio bastante asequible para una información bastante importante porque lo que es el rodamiento del camión y la temperatura del rodamiento al menos aquí en el País Vasco cuando bajan la Octovía de Navarra o cuando bajan Echegarate pues los pobres camioneros terminan sin frenos y esas temperaturas son parámetros muy muy importantes para que no tengan problemas durante durante su la ejecución de su trabajo vale y bueno pues por último a qué te refieres con sesores ágiles inteligentes cuando estabas desarrollando tu presentación sensores ágiles es lo que comentaba al final si necesitamos transmitir un dato de deformación cada cinco minutos o si necesitamos transmitir un dato de la deformación cuando realmente ha sobrepasado la deformación aquí sobre todo estamos pensando en temas perdón un segundito a ver si en temas por ejemplo de utillaje al final tienes que ser tienes que diseñar de forma inteligente la estrategia de transmisión de la información y de forma ágil la información que estás generando para qué vas a generar datos si el sistema está trabajando en los rangos operacionales correctos pues no es necesario mandar información pero igual cuando sobrepasen una cierta carga de seis kilonewtons o de seis seiscientos kilonewtons pues igual ahí es donde tenemos que generar el dato esa es la transmisión ágil inteligente o podemos diseñar el sistema para que actúe de forma que si tú si el operario o si la aplicación lo requiere monitorice cuando sea necesario o mande el dato cuando tenga supere un tres coluna un dato umbral a partir del cual puede tener problemas la aplicación en este caso el utillaje o el componente pues muy bien Neves creo que ya hemos hemos llegado a cumplir con el tiempo que teníamos estipulado muchas gracias por este webinar y bueno pues simplemente comentar a todos los que habéis asistido agradeceros la asistencia informaros que hemos dejado nuestros correos electrónicos por si acaso tenéis alguna duda o comentario que os haya sido o os haya ido surgiendo para hacerlo de manera directa comentaros que os enviaremos una brevísima encuesta de satisfacción para ver un poco pues como lo hemos hecho y si podemos mejorar nuestros futuros contactos y también por último que comentaros que este webinar estará en los tres días ya publicado en en nuestro canal de YouTube de Tecnalia Live para que podáis también acceder a él más adelante así que sin más muchas gracias Neves muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto muchas gracias a vosotros y a todos gracias hasta luego y a todos Gracias por ver el video.